¿Qué es Guillermo del Toro? Me imagino que es algo que a ti te debe de tener sumamente entusiasmado. Y antes de hablar de la película, quisiera hablar de esta respuesta que diste en esta conferencia de prensa, que a todos nos emocionó mucho. Vaya manera de responder ante una pregunta, Guillermo, que además se tornaba complicada, polémica. Y respondiste, pues, porque soy mexicano. Eso es lo que me ha dado la manera de enfrentar la vida como la enfrento. Bueno, felicidades por eso. Nos diste un gran momento, Guillermo. No, muchas gracias. Bueno, es verdad, ¿no? Es decir, llevo muchas décadas ya respondiendo. Cuando la gente a veces me dice, pero esas películas las hacen en Europa, las hacen en Estados Unidos. ¿Qué hay de mexicano en esas películas? Y yo les digo, pues, yo, porque digo, la realidad es que lo imposible, lo descabellado, es pensar que no habría algo mexicano. Porque la manera de conjugar la oscuridad con la luz, lo alegre con lo terrible, solo lo conjugamos así los mexicanos, o los latinoamericanos, en otras formas, pero en México tiene un lenguaje muy particular acerca del dolor y la alegría, el agridulce. Y esa es la respuesta, es la única respuesta. Oye, el agua, siempre el agua en tus películas, un elemento por demás importante, Guillermo. Nunca tan importante como en esta en especial, ¿no? Bueno, la idea era, el amor como el agua no tiene forma, ¿no? Eso es lo hermoso, es la fuerza más grande del universo. Nos olvidamos de ello. Pensamos en amor y pensamos solamente en amor romántico. Pero también el amor se puede decir que es solidaridad, que es empatía, que es comprensión. Y a veces nos olvidamos de eso. Y sobre todo en estos momentos en que hay un separatismo tan íntimo, tan constante, en el que se habla de nosotros mismos, como los otros en discursos muy cristados, ¿sí? Hay que entender que no hay otros, hay nosotros. Así es. Es decir, somos uno. Y las diferencias que nos inventamos y que existen, que se aplican, ¿eh? No son alucines, se aplican en la vida. Son cosas que nos hemos creado para permitir el alejamiento, para permitir el maltrato, pero que no deberían existir. Somos todos una sola raza humana. Y la película aboga por esta empatía, este amor. ¿Es cierto que pensaste filmarla en blanco y negro, Guillermo? Lo pensé al principio, muy al principio, y realmente era una idea que se abandonó muy rápidamente, porque, mira, por un lado, el estudio para financiarla, que fue un financiamiento muy apretado, pidió que fuera en color. Entonces decidí usar el color de manera expresiva. Y la película es mucho mejor y más expresiva, más rica, más bella, en color. El blanco y negro iba a parecer una afectación, ¿no? Un manerismo más bien cultural. Era una sobreimposición que no me costó ningún trabajo abandonar. Pero sí te diste el lujo de hacer una escena en blanco y negro. Y en ese sentido, sobre esa escena en particular, donde ella baila con la criatura, ¿podrías explicarnos por qué la consideraste necesaria? Te lo pregunto porque noté ayer una reacción en un cine lleno hacia esa escena en particular. Sí, la idea es ir a donde no es seguro. El arte o la narrativa puede necesitar por dos caminos, el de cuota o el de peaje. El de cuota es ir a donde normalmente las películas van. Y eso puede provocar una unanimidad, una uniformidad en el público. Y eso se hace mayormente cuando hay grandes producciones que no quieren correr ningún riesgo. En mi caso, quiero correr todos los riesgos. Lo que me dicta la tripa es lo que hago y conecto de manera diferente con cada público. Pero lo importante es cómo conecta esa narrativa conmigo. Y ese momento para mí era vital porque vemos al personaje, al protagonista femenino, vemos que le encanta cantar, que le encantan las películas musicales, que le encanta oír cantar. Ella es muda. Y hay un momento en la película en que tiene que expresar exactamente lo que siente. Y no puede porque no le caben las palabras, en los gestos, en el lenguaje de signos. Y tiene que cantar. Y hay ese momento en que despega su imaginación. Así es. Y se imagina ella misma cantando y bailando. Tengo un par de minutos más. Es imposible hablar de una película como esa con alguien como tú, Guillermo, en cinco minutos. Es verdaderamente imposible. Pero ni modo. Por lo menos tuve la oportunidad de escucharte, de felicitarte personalmente, de que el público también que sigue este programa te escuche. Y de agradecerte por esta pieza tan magnífica, Guillermo. Espero tener oportunidad de platicar contigo con más tiempo sobre esta película y sobre tu trabajo más adelante. Gracias, Guillermo. Igual, buen día. Igualmente. Guillermo del Toro, señores y señores. Lo logramos unos minutos, pero se logró.